Energía solar y container house, de si se vende. Soluciones al alcance de tu bolsillo que ahorran para hacer de tu vida la envidia de tus vecinos. CEMEX quiere fortalecer sus plantas y apuesta por energías limpias. Antes de ver este video, recuerda suscribirte y activar la campanita para recibir todos nuestros videos, además de compartir este video con por lo menos 10 amistades. CEMEX. La empresa informó que invertirá 850 MDD en este 2019, principalmente en México, aunque continuará con el plan de desinversión para reducir deuda. Ciudad de México, la empresa cementera mexicana, CEMEX, anunció que en 2019 invertirá 850 millones de dólares para ampliar sus plantas e impulsar proyectos de energía limpia. Para este año 2019 CEMEX tiene un presupuesto de alrededor de 850 millones de dólares para inversión. Y de esos 850 millones alrededor, de 160 millones van a ser invertidos en México, principalmente en las plantas del centro del país y en el sureste, aseguró Rogelio Zambrano, presidente del Consejo de Administración. La empresa destacó que el ambiente político que cree el presidente Andrés Manuel López Obrador será clave para atraer inversión al país. Creo que si se generan los ambientes de confianza y de certidumbre se atraerá la inversión. Aunque es muy prematuro hablar si ahora hay un riesgo político, porque apenas está comenzando el sexenio, enfatizó Zambrano. Respecto a la intención de AMLO de que el país crezca 4% anual, la firma se mostró esperanzada. Y nosotros esperamos que eso se logre generando los ambientes de confianza y de certidumbre para que venga la inversión a los diferentes estados, indicó. CEMEX tiene planes en el tema energético que incluyen dos parques que usan paneles solares y uno de autogeneradores. Fernando González Olivieri, director general de la firma, destacó por su parte la reducción de deuda que ha logrado la empresa con más de 1,000 millones de dólares. Vamos por buen camino para disminuirla por 3,500 millones de dólares para finales del 2020 y por lo tanto contar con las métricas consistentes con el grado de inversión, señaló el director general. Durante el año pasado tomamos medidas para alcanzar el grado de inversión, para lograrlo pretendemos alcanzar un ahorro de 230 millones de dólares en costos y eficiencias operativas, que se realizarán durante este año, aseguró González Olivieri. Entre los principales objetivos de la empresa está desinvertir desde 1,200 hasta 200,00 millones de dólares hacia finales de 2020. Hasta el momento, este objetivo se ha cumplido en un 50%. Accede a los links que se encuentran en la descripción de este video para conseguir equipo profesional de topografía al mejor precio a través de Amazon, regálanos un like, comparte este video y coméntalo, tus aportaciones son bienvenidas.